Hoy les traigo este salmón crocante que lo hice con una base de frutos secos y semillas y con un acompañamiento de algunas sobras que tenía en refri Yo usé almendras que piqué con un cuchillo, pero pueden usar cualquier fruto seco puede ser nueces o incluso pistachos que le vendría súper bien Agregamos solo un poquito de harina de maíz para darle una textura y condimentamos con especias secas al gusto Recomiendo salpimentar los filetes de salmón desde la noche anterior y refrigerar para que así absorban mejor los sabores Agregue un extra de semillas varias y un chorrito de aceite de oliva virgen extra adicional para que se pegue mejor la mezcla y el toque del aceite esencial de limón le da un sabor espectacular Engrasamos una placa para horno y colocamos ahí los filetes de salmón y le agregamos la mezcla por encima En un sartén con un chorrito de aceite de oliva combiné ciertas cosas que tenía preparadas en refri con anticipación como espárragos, quinoa y un poquito de arroz Después de hornearlos por aproximadamente 10 minutos y gratinarlos están listos para servir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!